El 2 de noviembre Año 86 murió Armando Márquez en su rancho ganadero Armando enseñaba una potranca bruta cuando el cinchón le apretaba La maldita yegua le dio de patadas en la cabeza y la cara Lo levantan los vaqueros, lo llevan con el doctor Pero Armando ya había muerto, ya le había dado cuentas al creador Todos acá a Texas también por Jalisco En ferias y coleaderos Jalaba el norteño también a la banda Lo sepultaron con ellos Era muy alegre también de a caballo y le encantaba el rodeo Y por donde quiera todos de cariño le decían el venadero Adiós rancho de la estancia A los charros y vaqueros Monte Escobedo está triste Ya sepultaron al venadero ¡Sí! El 2 de noviembre ¡Sí! El 2 de noviembre Gracias por ver el video.